Quiero volver en tu plazo Que no quiero un frío de espacio Que no se me olvidó Una vez a mi frío de espacio Que no quiero un frío de espacio Que no me llamo Me llamo Que no quiero un frío de espacio El petic de la luna, me pudo, me pudo , me pudo, etc. El petic de la luna, me pudo, me pudo, me pudo, Escapada, 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 es estrella, el monstruo, al nacer, al nacer el amor. Por la contada de viento, conocemos tus sentimientos. Los puertos entralazados, esperamos todos y menos. Un besame, en mis labios amas tanto. Siempre he venido en la vez, como tiemblo de ti, pero no te pido la luna. A mí solo quiero amarte, quiero hacer es lo tuyo, en mis labios amas. Yo prefiero la luna, solo te pido el momento. De descartar esta piel, robar de esta estrella, el mundo es tuyo, al hacer, al hacer el amor. Por acumular el tiempo, todo se borró consejamiento, los cuerpos se me alazan, Esperamos todos los cibernós Bésame en mis labios araladas Amor Siénteme De pie y de pares Como tiembro de ti Yo no prefiero nada Tu la es lo que quiero amarte Quiero más es lo que una En un momento De ti me amabas Yo no prefiero la luna Solo en un momento De escapar esta flor Toma de su espina Que el mundo subió Al hacer, al hacer el amor Yo no prefiero la luz Que el mundo subió la luz Yo no prefiero 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 la luz Soy lo más feliz En este mundo Y no prefiero la luz Yo no prefiero la luz Yo no prefiero la luz En este mundo Y en un momento Yo no prefiero la luz Yo no prefiero la luz Con tu mensura, que es tu beso Que soy el hombre más feliz Con tu mensura Soy el hombre más feliz En este mundo Hoy te conocí Con tu mensura, cambiaste mi destino Con tus lindos ojos Con la de ser Me llaves estar feliz Con tu mensura 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 Me llaves estar feliz En este mundo Con tu mensura Con tu mensura Yo me pedí, me enamoré, con todo su lugar Es tu beso, eres hoy el hombre más feliz Tú eres tu beso, eres hoy el hombre más feliz Te sonsupe, me enamoré, con todo su mundo